Bueno, a mí me propuso, un tiempo atrás, Juan Felipe Campuzano me habló de su idea de hacer con Medellín, bueno, hacer de Medellín la mejor empresa de Latinoamérica, y me habló a ver si a mí me interesaría ayudarle, como amigos que somos, en todo lo que sea el área tecnológica. Yo vengo desarrollando negocios de tecnología en Medellín desde hace 12 años, con mucho éxito, gracias a la gente de Medellín, a la gente colombiana, al empuje del paisa. Entonces, un poco también como me siento en deuda con Medellín, con Medellín en particular, y con Colombia en general, por lo que me ha dado, entonces es una forma de devolverle mi experiencia para que pueda duplicar experiencias como la mía, y que no sea una o dos ideas, sino que sean muchas las ideas que surjan desde Medellín a nivel internacional de negocios de tecnología e internet, que yo creo que es una de las áreas con mayor progresión en el futuro, en el mundo, en los próximos años. Yo creo que es importante apostar por la gente joven, darle oportunidades, que consigan financiamiento, y apostar por sus ideas. Entonces, yo cuando hablé con Juan Felipe, una de las cosas que me planteó fue esa, es decir, él quería apostar por la gente joven, que realmente darle oportunidad, encontrar a nivel público financiamiento para esos proyectos, y también a nivel privado, y comprometer a los negocios tradicionales a que inviertan en oportunidades para buscar nuevas áreas de negocio dentro de una ciudad como Medellín. ¿Esto le da potencialidad a Juan Felipe como alcalde, como dirigente, no solamente político y empresarial, esa mezcla? Completa, completa. Él lo ha demostrado. Es decir, mira, hay una frase que dicen que uno no puede hablar si no tiene la fruta en el árbol, él tiene la fruta en el árbol. Él lo ha conseguido a nivel personal, entonces ahora lo único que tiene que hacer es traducir eso a nivel público. Es decir, él lo puede aplicar, puede aplicar esos mismos principios. Un ejemplo puede hacer de eso, de un dirigente parecido puede ser el caso del señor Piñera en Chile. Es decir, es un empresario que está teniendo mucho éxito manejando un país, porque está aplicando principios básicos empresariales. Es decir, el principio básico empresarial es cuando alguien gerencia una empresa, o en este caso una alcaldía, si tiene malos resultados, al empresario lo echan. Muchas veces a los políticos no tienen que responder de la misma forma que los empresarios de sus empresas. Si un empresario quiebra la empresa, tiene responsabilidades. A veces si un político quiebra una ciudad, no tiene esas mismas responsabilidades.